Edifier Robotics Pixly se presenta como la respuesta a la complejidad. Equipado con una interfaz amigable, este prodigio tecnológico permite a usuarios de todos los niveles explorar sus capacidades sin esfuerzo. Su léxico amplio y comunicación excepcional convierten cada interacción en una experiencia gratificante. En el núcleo de su utilidad se encuentra la capacidad de simplificar tareas complejas, proporcionando a los usuarios un control sin precedentes sobre su entorno digital. La agitación de la vida laboral se desvanece cuando Edifier Robotics Pixly entra en escena. Desde gestionar tu agenda hasta recordarte reuniones importantes, este compañero robótico se convierte en tu asistente personal, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa. Se integra perfectamente en tu vida cotidiana. Desde controlar los electrodomésticos hasta ayudar en la educación de los niños, este dispositivo se convierte en el epicentro de la armonía doméstica. Cuando la aventura llama, Edifier Robotics Pixly se transforma en tu guía confiable. Desde proporcionar información en tiempo real hasta capturar los momentos más preciados, este dispositivo se adapta a tu espíritu intrépido. Prepárate para descubrir la revolución en ergonomía y versatilidad que cambiará por completo tu experiencia frente a la computadora. Presentamos el RGO Twister, un mouse vertical plegable que desafía a lo tradicional, brindando modernidad y comodidad a tus manos en cada clic. En el mundo de la informática, la comodidad es clave y el RGO Twister lo lleva al siguiente nivel. Este mouse ergonómico se adapta perfectamente a la forma natural de tu mano y su diseño ambidiestro con un mecanismo de cambio rápido te permite alternar entre la mano derecha y la izquierda con un solo movimiento fluido. ¿Te preocupa llevarlo contigo? No hay problema. Gracias a su mecanismo patentado y plegable, el RGO Twister es la definición de comodidad móvil. Y eso no es todo, el RGO Twister presenta características pioneras, como su indicador LED de pausas, que te recuerda tomar esos merecidos descansos. Olvídate de las molestias en las muñecas y el cuello, este mouse está diseñado para adaptarse a tu estilo de vida y prevenir las molestias asociadas con el uso prolongado del mouse. No es un mouse, es tu socio en la búsqueda de una experiencia informática saludable. Este dispositivo de madera tridimensional, con su diseño intuitivo, permite a usuarios de todas las edades sumergirse en el fascinante mundo del pinball sin complicaciones. ROCKER ha elevado el concepto de rompecabezas al integrar una auténtica máquina de pinball en 3D. ¿Te imaginas construir tu propia mesa de pinball funcional? Con ROCKER Pinball Machine 3D Wooden Puzzle, esta visión se materializa. Desde sus intrincados mecanismos hasta la reproducción auténtica de sonidos, cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para brindar una experiencia auténtica de salón recreativo desde la comodidad de tu hogar. Además de su atractivo lúdico, este rompecabezas sirve como una herramienta educativa interactiva. Aprende sobre la física detrás del pinball y mejora tus habilidades motoras finas mientras ensamblas cada pieza con cuidado. En conclusión, la ROCKER Pinball Machine 3D Wooden Puzzle redefine la diversión y la versatilidad. Un testimonio del ingenio humano, este rompecabezas va más allá de las expectativas, ofreciendo una experiencia única que fusiona lo clásico con lo moderno. Poder transformar cualquier habitación en un fascinante rincón estelar con solo presionar un botón, es lo que te ofrece el Pococo Galaxy Star Proyector es la herramienta perfecta para crear ambientes mágicos y relajantes. Su interfaz permite a usuarios de todas las edades aprovechar al máximo sus funciones. Galaxias completas y constelaciones realistas que dan vida a techos y paredes. La resolución nítida y los colores vibrantes te sumergirán en un universo propio, haciendo del Pococo Galaxy Star Proyector la opción ideal para noches románticas, sesiones de relajación o simplemente para escapar de la rutina diaria. La función de rotación dinámica simula el movimiento real de las estrellas, creando una experiencia envolvente que transporta a los observadores a los confines del cosmos. Además, la conectividad inteligente del Pococo Galaxy Star Proyector te permite personalizar tus proyecciones y sincronizarlas con tu música favorita, llevando la experiencia a un nivel completamente nuevo. Descubre el universo a tu alcance con Pococo. Este rompecabezas es como un juego de construcción, pero más fácil y elegante. Cada pieza es como una pequeña obra de arte y unirlas es un viaje emocionante. Es genial para quienes les gusta el diseño y resolver acertijos, pero sin complicaciones. Lo increíble de este rompecabezas es que no solo armas algo bonito. Tiene un proyector 3D que te transporta a momentos históricos. Imagina armarlo y de repente estar viendo cosas del pasado. Es como tener tu propia máquina del tiempo, una locura. Es como un pasatiempo que te acompaña mientras te relajas. Es un tema de conversación por su diseño único y lo que puede hacer y si buscas un regalo que deje huella, esto definitivamente lo es. Es original, especial y marca cualquier ocasión de manera única. En resumen, la Rock Vitascope 3D Wooden Puzzle no es solo un juego, es como crear una obra de arte de madera que despierta tu creatividad, te sorprende con cosas nuevas y se adapta a cualquier momento, haciéndolo único y cautivador. Es como tener diversión y creatividad en una caja. Presentamos la Mesh Retro Mini TV Game Console, un tesoro que revive la esencia de los clásicos combinándolo con la manera en que experimentamos los videojuegos en la actualidad. Conectala al televisor y disfruta de una amplia variedad de juegos retro con gráficos mejorados y sonido envolvente, todo ello con la facilidad de un solo botón. La Mesh Retro Mini TV Game Console no solo es un dispositivo de entretenimiento, sino un viaje interactivo a la historia de los videojuegos. Con una biblioteca impresionante de juegos preinstalados, cada partida es una oportunidad para revivir momentos icónicos y descubrir títulos clásicos que han resistido la prueba del tiempo. Desde los píxeles de 8 bits hasta la nostalgia de los 16 bits, la Mesh Retro Mini TV Game Console ofrece una experiencia auténtica que evoca recuerdos y emociones perdidas en el tiempo. El Xaux Tablet Pillow Stand mejora la experiencia con tabletas al combinar utilidad y comodidad de manera ingeniosa. Este accesorio se destaca por su versatilidad, ofreciendo un soporte estable que se adapta a diversas situaciones, desde momentos relajados en la cama hasta la eficiencia en la cocina o el trabajo. Su diseño ergonómico y relleno proporcionan un sostén firme, mientras que la funda desmontable y lavable demuestra atención a los detalles y durabilidad. El Xaux Tablet Pillow Stand se integra perfectamente en la vida cotidiana, liberando las manos del usuario para disfrutar sin esfuerzos de actividades digitales. Con innovaciones prácticas este accesorio se convierte en un aliado esencial, facilitando desde videollamadas hasta sesiones de juegos familiares. Descubre cómo la combinación de funcionalidad y diseño inteligente hace del Xaux Tablet Pillow Stand un compañero indispensable para quienes buscan una experiencia digital cómoda y sin complicaciones. El Airtereal Flame Aroma Diffuser es una joya de innovación y versatilidad en el mundo de los aromas. Su interfaz facilita el disfrute de fragancias exquisitas con solo tocar un botón, convirtiendo cualquier espacio en un santuario de tranquilidad. Su sistema de mezcla inteligente garantiza una combinación perfecta de aceites esenciales y no es solo favorable a tu respiración, también a tus ojos debido al efecto de llama que posee con nueve colores diferentes. Equipado con la última tecnología de difusión, este dispositivo despliega aromas de manera uniforme, creando una experiencia envolvente. Su versatilidad se destaca en el hogar, la oficina y espacios de meditación, puede controlarlo con su celular y es su accesorio portátil. Funcional y fácil de utilizar. Descubre el arte de la fragancia con el Airtereal Flame Aroma Diffuser, donde la elegancia y la eficacia convergen para redefinir cómo experimentamos los aromas en cada faceta de la vida. E-Glow Tornado es como el Superman de las luces, pero más versátil y fácil de usar. Tu propio tornado de fuego contenido para tu sala. Una lámpara que no solo ilumina, sino que también se adapta a tu estado de ánimo y a lo que estás haciendo. Puedes personalizarla a tu gusto y, además, es súper eficiente en el uso de energía. Ya sea que estés en casa, en la oficina o al aire libre, E-Glow Tornado es el héroe de la iluminación que hace que cada espacio sea más genial y personal. Es como tener un control remoto para tu luz, pero mucho más emocionante. Una revolución luminosa. Descubre la revolución en purificación del aire con AROE BMK-01 Air Purifiers, un dispositivo innovador que va más allá de simplemente filtrar partículas. Con su eficiente filtro EPA, circulación de aire de doble canal y 360 grados, este purificador garantiza la pureza en espacios de hasta 215 pies cuadrados. Su característica distintiva es la integración de una almohadilla de aroma, que añade una dimensión aromática al aire filtrado, creando un ambiente fresco y agradable. Además, su funcionamiento silencioso, con un nivel de ruido tan bajo como 22 dB en modo de suspensión, lo convierte en el compañero perfecto para cualquier entorno, desde la tranquilidad del dormitorio hasta la concentración en la oficina. AROE BMK-01 también destaca por su inteligente recordatorio de reemplazo del cartucho de filtro, garantizando un rendimiento óptimo y la tranquilidad de un aire siempre puro. En resumen, este purificador es más que un dispositivo, es una elevación en la calidad de vida, ofreciendo salud, frescura y una fragancia suave en cada inhalación. Tener la luna a tu alcance flotando en el espacio sin restricciones, con la LZH Filter Levetettingmon Lamp, esta fantasía se convierte en realidad con una facilidad deslumbrante. Su uso es tan sencillo como encenderla, pero su impacto es monumental. Controla la intensidad de la luz con un toque, personalizando cada momento con la calidez lunar que sólo el LZH Filter puede ofrecer. Equipada con tecnología magnética de levitación, esta lámpara flota en el aire, desafiando las expectativas y llevando la experiencia lumínica a nuevas alturas literalmente. 12-South Hi-Rise Pro, más que un simple soporte para dispositivos, es una innovación que combina utilidad y elegancia. Su diseño ofrece una experiencia de carga sin complicaciones, con la ventaja de contar con tecnología de carga rápida. Su versatilidad se destaca al adaptarse a dispositivos de diferentes tamaños y marcas, convirtiéndolo en un aliado perfecto para cualquier entorno. Desde el escritorio hasta la mesita de noche, Hi-Rise Pro se ajusta a todas las situaciones, proporcionando un ángulo perfecto y manteniendo la estética en cualquier ambiente.